Vamos a hablar en grande, porque el Big Boss, señores, aterrizó anoche en el FTX Arena y puso a bailar a medio Miami. Señores, Daddy Yankee se presentó a casa llena como parte de su gira La Última Vuelta, con la que pone fin. Yo todavía no lo puedo creer, a una carrera musical de más de 30 años. El Kangri, como le decimos, compartió en sus redes todos esos momentos tras bastidores, donde lo vimos saludando al equipo, a sus seguidores, y de verdad que fue un show para la historia. Por si no lo sabe, la última fecha es en enero en Puerto Rico. Así que vamos a tener que ir a Borinquen a verlo ya. Tendremos que irnos hasta Puerto Rico.